Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice selecciona la analogía correcta. Bien, aquí tenemos vergüenza y rubor. Allí podríamos establecer una relación de causa y efecto. Cuando nosotros las personas sentimos vergüenza de algún acontecimiento nos ruborizamos nuestras mejillas obtienen un color rojizo del rubor. Bien, entonces estamos buscando causa y efecto. A ver, susto y palidez. Cuando nos asustamos nos colocamos de un color pálido. Sí, cuando tenemos un susto muy grande solemos adquirir un color pálido, un color blanquecino. Entonces esta sería la respuesta. Vergüenza es a rubor, como susto es a palidez. Bien, ahora amor a beso. Cuando yo amo a alguien el efecto es el beso. No, no, no es aquí. Ojo que además de causa y efecto aquí ambos, ambos términos están relacionados a un estado anímico. No está relacionado al... ¿Cómo podríamos escribirlo? Están relacionados a las personas. Ambos están relacionados al... a las emociones, ¿no? A una emoción. Bien, fatiga y esfuerzo. La... bueno, causa y efecto. La causa es la fatiga y el efecto es el esfuerzo. No. Podría ser al revés, ¿no? Un gran esfuerzo genera una fatiga. Fuego y ardor. No. El fuego es la causa y el ardor es el efecto. Sería en todo caso quemadura y ardor, ¿no? Una quemadura genera ardor. El fuego genera una quemadura, causa y efecto. Cansancio y bostezo. Podría ser... podría ser porque cuando estamos muy cansados, bostezamos. Pero la primera alternativa es la que más acopla porque ambas hacen mención a una emoción que sentimos como es la vergüenza o el susto y a un cierto color que toma nuestra piel, como puede ser un rubor, que puede ser un enrojecimiento en nuestras mejillas o una palidez de nuestro rostro. Entonces, en este caso, la respuesta es la primera alternativa. Espero que la pregunta y el video se hayan entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.